Ahora mi amigo cazador Y tú Me pides de una vez Con solo dos palabras De amar Si Si está bonita Juntos manos arriba Eso Vengo a decirle No puedo con esta duda Perdona, soy sincera No quiero Juntar contigo Es cuestión de no ganar Si me quieres Es cuestión de ser sincero Solo pido su riqueza Que responde su firmeza Si me amas o me amas Dos palabras Solo pido su firmeza Que responde su firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras SiANCHA Y tú Me pides de una vez Con solo dos palabras Me amas Sí, sí, sí Alex Zampuero, saludos Y está bonita Premio amigo Alex Zampuero, esto Rico Mami Te voy a decirte No puedo con esta duda Perdona, soy sincera No quiero jugar contigo Es cuestión de dolor Dime que eres tú Es cuestión de ser sincero Dime que eres tú Oye, Alex Zampuero, saludos Saludos, saludos Arriba Solo pido tu belleza Que responda a tu firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si no amo Solo pido tu belleza Que responde a tu firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Solo pido tu belleza Que responda a tu firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Y no amo Solo pido tu belleza Que responda a tu firmeza Si me amas o no me amas Si me amas o no me amas Dos palabras Dos palabras Dos palabras Dos palabras Rosel Producciones Así lo vamos a Para mi amigo Alex Zampuero Y para mis amigos José Gair Y la gente de Bagua Grande Que bonito Saludos especiales para ustedes chicos